Buenas, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Queríamos agradeceros tanto mi compañero Nacho como yo, que somos Cloud Solución Architect en Microsoft, este tiempo que vamos a pasar juntos, ahora un ratito en el que vamos a intentar contaros algunas novedades, vamos a intentar sorprenderos, nos va a costar después de la charla de Chema, pero nosotros vamos a intentarlo. Y, cómo no, estoy seguro de que estáis pensando de que vamos a hablar de IA generativa, de Chatbot, de OpenAI, ¿verdad Nacho? Yo es a lo que he venido hoy a la ONDET. Pues no, ya lo siento. Cómo no, nosotros somos uno de los principales causantes de que todos estos términos se hayan implantado dentro de nuestro día a día, pero hoy queremos ir un poquito más allá, queremos contaros una IA generativa aplicada. No tengo que presentaros a nuestro CEO, Satiana Tela, está haciendo una profunda transformación de toda nuestra compañía y esa transformación también nos da de lleno a nosotros. Todos nuestros servicios que nosotros os ofrecemos y los podéis utilizar como clientes, partners, socios, los utilizamos antes nosotros. Nosotros sufrimos todos esos desarrollos, esa innovación dentro de nuestro día a día para que luego después los servicios lleguen lo mejor posible a vosotros. Y, cómo no, la IA es igual. Nosotros ya tenemos la IA metida en nuestro día a día. Me imagino que muchos de vosotros estaréis metidos en POCs, en MVPs para intentar conseguir que la IA generativa cambie el nivel dentro de vuestras empresas y estoy convencida de que lo va a conseguir. Pero nosotros hoy venimos a proponeros cómo esa IA generativa ya puede ayudaros a mejorar esa productividad y cómo lo vamos a hacer, sobre todo hoy orientado a la analítica avanzada. Bueno, ¿qué es la IA? ¿Qué es la IA sin los datos? Cada IA tenemos más datos, esto es innegable. Dependemos de los datos para poder hacer IA generativa y estamos en la época dorada de la IA. ¿Por qué? O sea, la IA no ha aparecido ayer. Pero sí que es cierto que hoy en día se están dando las mejores circunstancias para que la IA empiece a funcionar. Y me llevo fatal con este chisme. O sea, yo le podría dar mucho más rápido. Venga, dale. No, no. Si es que no me hace caso, Nacho. Me voy a cambiar de lado. Venga, va. Pero claro, los datos solos no consiguen que seamos competitivos. Y todos estamos buscando esa manera de diferenciarnos, de hacer que esos datos nos den ese insight que nos diferencie de nuestros competidores. ¿Cómo lo podemos hacer? Y luego, claro, los datos no dejan de crecer. O sea, es un hecho. No crecen de manera lineal. Hace mucho que no crecen de manera lineal. Crecen de manera completamente exponencial. Y además estamos en la sociedad de la inmediatez. Ya no nos vale con hacer un batch y que los datos se procesen y luego poder hacer una predicción. Quiero hacer una predicción o saber cuál es mi empresa DataDriven con los datos que acaba de generar mi cliente, mi usuario en ese mismo momento. Pero claro, para eso hemos buscado soluciones. Hemos cogido miles de desarrolladores, les hemos dado unos datos, unos datos, una casuística, un desarrollo específico y no va mal. Pero ¿qué pasa? Que esto no escala. No consigo realmente hacer un Entubem. ¿Por qué? Porque al final mi empresa está buscando tener una solución grosaria. O sea, mis procesos dentro de mi empresa no son solamente vendo o solamente hago una cosa específica. Quiero que me dé información de todos los datos que tengo dentro de mi plataforma. Y claro, ahí necesitamos algo diferencial. Y ahí es donde entra la IA. Ahí la IA nos va a ayudar a poder hacer ese Entubem crossaria que realmente estamos buscando. ¿Qué queremos? Queremos que nuestros datos nos den información que nos haga eso que decíamos antes, diferenciarnos del resto. Pero claro, qué gran frase esta, ¿no? Realmente, si no hay buenos datos, la IA no va a ser buena. Tenemos muchos datos y ¿de qué me vale tener muchos datos? Seguro que si hay data science aquí entre nosotros, habrán que si basura entra, basura sale. O sea, la IA no es magia, pero sí que es cierto que nos va a ayudar a descubrir esos insights que nos van a hacer diferenciales. Pero claro, ¿qué ocurre? Estamos hablando de datos todo el rato. Tenemos muchísimos datos, pero esos datos, ¿dónde los tenemos? Realmente, como hablábamos antes, tenemos miles de desarrolladores con su silo, sus datos, su desarrollo y tengo los datos completamente fragmentados. Cuando la IA quiere acceder a ellos, ¿dónde están? ¿Cómo los consumo? ¿Tienen formatos diferentes? ¿No está estandarizado? ¿Qué hago? Os voy a enseñar una imagen que a mí me gusta mucho y que asusta porque al final es todo el landscape que tenemos para hacer ingestas, analítica... Nacho, tú si tuvieras que hacer una arquitectura, ¿qué elegirías? Bueno, yo normalmente lo que hago con estos, me lo imprimo en A3, me lo pego en un corcho y con unos dardos voy... Toma, ¿te puedo dejar una pelota? Voy... Bueno, sí, voy lanzando... Y voy seleccionando, ¿no? Elijo dónde voy a hacer la ingesta, qué leijaos voy a tener, luego elijo un motor de analítica... ¿Qué más podemos decir por ahí? Tengo de todo, mira, también. Para hacer Machine Learning también. Tengo Open Source también aquí. Vale, le meto algo de Open Source también. Sí, sí. Tengo aplicaciones de industria, de nicho... A mí lo que pasa es que se me queda corto, ¿no? A veces se echa en falta alguna solución más. Sí, sí, sí. Me imagino que muchos, esto os pasa en vuestras empresas y al final nosotros... ¿Cuál es la principal demanda que tenemos de un CDO, de una empresa, de vosotros mismos? Por favor, simplificame esto. No puedo. Tengo los datos tan fragmentados, tengo tantas aplicaciones. Sí, sí, esto es muy bueno para esto, pero ¿cómo escalo? ¿Cómo consigo que realmente todos mis usuarios accedan a la información, se han obtenido otro servicio, pueda conseguir realmente que mi empresa sea Data Driven y deje de estar en un solo nicho, ¿vale? Pues aquí es donde, que suena también esto de, venga, hagámoslo todo con una sola cosa, donde entra la conjunción entre OpenAI y Microsoft. Al final, nosotros lo que buscamos es mejorar el paradigma, cambiar el paradigma de todos nuestros servicios para que utilizando la IA generativa podamos conseguir eso. ¿Y cómo hemos propuesto hacer eso? Vengo a contaros. Pues con el último anuncio que hemos hecho, que es Microsoft Fabric, que es nuestra nueva plataforma de datos, única y unificada, para hacer todo este tratamiento de información con IA generativa integrada completamente. Ahora lo vamos a ir viendo. Al final, Fabric es un SaaS que me va a permitir, como tenéis arriba, tenemos todos los usuarios, cualquier perfil de usuario puede hacer a la plataforma. Es una plataforma única, ya no tengo el LancScape que tenía antes de 200 aplicaciones para hacer lo mismo que cada usuario se elija lo que quiere y dependiendo del perfilado, completamente securizado, voy a poder acceder a través de Fabric a los datos, donde los tenga. Entonces, acabo de cargarme los silos, o sea, estamos respondiendo a varias de las preguntas que ahora vamos a ver cuando veamos los pilares que define en Fabric, pero me da capacidad de acceder a los datos, dejo de tenerlos fraccionados, me da capacidad de que cualquier usuario pueda acceder a la información y evidentemente tiene IA generativa dentro para ayudarme. Bueno, esto... Al final lo de siempre, ¿cuánto has hecho? Ocho, nueve soluciones diferentes para hacer algo. Esto es lo que tenemos. Finaliza nos estás engañando, es lo de siempre. Porque hemos cometido el mismo error que ha cometido todo el mundo, o sea, no es que seamos super visionarios, nunca hemos cometido este error, no, que va, al contrario, la hemos fastidiado, no, porque al final alguien tenía un problema, necesitaba hacer analítica en tiempo real, un Data Explorer y hace analítica en tiempo real, pero ¿qué pasa? Que los datos los suba a Data Explorer. Llega otro señor y dice, pues yo quiero un Data Warehouse, Sign a Data Warehouse, no hay problema, los datos hacen a Data Warehouse. Entonces, el de Azure Data Explorer no se hablaba con el Sign a Data Warehouse y nos hemos dado cuenta de que así no vamos a ningún sitio y por eso proponemos Fabric, porque después de darnos cuenta de lo que todo el mercado ha visto, hemos encontrado una manera diferencial de hacerlo. Por eso nace Fabric. Fabric está basado en cuatro principios fundamentales, el principio es este el primero es este, perdón, que es una plataforma analítica completa. Es decir, doy respuesta a ese Lancascape que estábamos hablando de tengo ocho aplicaciones, ¿cuál elijo? Una única y dependiendo de lo que quiero hacer tengo acceso a una cosa u otra, completamente securizado e independizado. La segunda, los datos no los quiero totalmente particionados, quiero tener los datos accesibles por cualquiera de los engines con los que voy a trabajar. Que quiero hacer analítica en tiempo real, tengo los datos. Que quiero hacer procesamiento en batch, los tengo. Quiero hacer visualizaciones, los mismos datos y todo el mundo accede a la misma información. Realmente vamos a un repositorio único de la verdad y además open, porque sabéis que nosotros amamos el open. Entonces, todo está en delta y en formato parque, para que cualquier aplicación, ya sea de Fabric o de otro fabricante, Databricks, por ejemplo, pueda acceder a la información y utilizarla y estará en un solo sitio. Y ahora veremos alguna otra cosa más. Empoderar a los usuarios, lo que decíamos, yo quiero conseguir esa ventaja competitiva. Quiero que mis usuarios realmente hagan lo que quieren hacer. ¿Y de qué manera? Pues con una sola herramienta única. ¿Y cómo no? Amigo, la IA. Evidentemente, es el último pilar, pero es uno de los pilares más importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a dar ese punto diferencial. Nos va a permitir no solamente que dentro de la plataforma se creen modelos de inteligencia artificial, de guía generativa, modelos de machine learning, que tampoco pasa nada, también podemos hacer modelos de machine learning, sino además que te voy a ayudar con IA generativa a que tu vida sea mucho más productiva y llevarte tu empresa a otro nivel completamente diferente. Si hacemos un poco de zoom, ¿vale? Esto es una primera visión de lo que hay por debajo, de lo que es la plataforma de Fabric. Como os decía, tenemos un One Lake. Todos los engines que hay encima consultan este One Lake. Este One Lake, que está aquí pintado, es una virtualización. No tienen que estar los datos en Azure. Por supuesto, van a estar muchísimo mejor en Azure. No lo dudemos, pero no pasa nada. Más calentitos, tal. No pasa nada. Si hay alguien que se equivoca y lo pone en otro sitio, en Amazon, en Google, en Snowflake, no importa. Los podemos consultar y no hace falta replicarlos. Los consultaríamos como un shortcut. Para mí sería completamente transparente para las aplicaciones que hay encima. Entonces, una vez que ya tengo una única fuente de la verdad, que es mi One Lake, puedo ir utilizando cada uno de los engines, que podríamos entrar en detalle, pero Nacho me mataría porque no podría contar su parte. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde está la IA? Os preguntaréis. En forma de copilot. Vamos a tener un copilot para cada uno de los engines completamente independientes. Es decir, va a haber un copilot para DataFactor y yo le voy a pedir que me ayude a hacer los data flows para Power BI y le voy a pedir que me diseñe un informe, que me haga un sumariz del informe, pero yo creo que lo mejor es que lo veamos, ¿no? ¿Te parece? No, no. Next Generation AI en Microsoft Fabric empowers you to unlock the full potential of your data. With copilot integrated into every data experience, Microsoft Fabric lets you use natural language to bring your data to life. From integrating data to writing code, to finding insights and creating reports, new transformative AI experiences work alongside you every step of the way so you can stay focused on getting value from your data. Copilot helps turn your words into data flows and data pipelines so you can intelligently integrate data from anywhere. When writing code, copilot automatically suggests code and entire functions in real time and copilot can guide you to create machine learning models to unlock insights in your data. Just by chatting with copilot, you can visually explore your data to create stunning reports, discover insights and summarize your data into easy to understand and text narratives for sharing. With copilot, you can turn insight into action with triggers that monitor your data and notify users. You can even create your own custom natural language experiences that combine Azure open AI models and your organization's data and easily publish your creations as plugins. And with your data in Fabric, copilot provides insights and answers everywhere work gets done. Most importantly, Microsoft Cloud runs on trust, which means your data always remains your data. Bring your data into the era of AI with Microsoft Fabric. Bueno, pues como os prometía, realmente está la IA generativa integrada dentro de cada una de las soluciones. Como habéis podido ver, es una única interfaz. Los que conozcáis Power BI, habréis podido intuir que es basada en la interfaz de Power BI, muy intuitiva, pero que no pierde ninguna de las capacidades que podemos tener en cada uno de los engines. Con la idea de eso, de dar mayor productividad a nuestros usuarios y que podamos, además, generar el mayor valor posible en el menor tiempo posible. Un time to market buenísimo. ¿Y ahora qué? Al final, esta solución ahora mismo se encuentra en Power Preview, pero si queréis probarlo y no la conocéis, hay un trial completamente gratuito. No se os va a cobrar por ninguna capacidad para que lo podáis probar, testear. Nos encanta recibir vuestro feedback, que es el más valioso para nosotros y con esto no hay mucho más que contar, ¿no, Nacho? Yo creo que terminamos. Nos sobran 31 minutos, igual hay que hablar de lo de los modelos o qué. Ya, pero después de esto esto es insuperable. ¿De los modelitos esos del Copailot y tal? Igual comentamos algo, ¿no? ¿Esto quieres contarlo? Eso, de lo de los modelos. ¿Me dejas? Te dejo. ¿Qué cuente ahí? Espera, me gusta lo de la pelota, ¿eh? Ya, bueno. Me ha llevado la cola. Warren Buffett estaría orgulloso de mí, inversor activo en esto. Me va a sentar, yo pregunto por curiosidad. ¿Quién paga religiosamente los 20 pavos del chat GPT? Aparte de mí. Vale, los voy a seguir pagando. Es que me empiezo a cuestionar, digo, ¿es el único que sigue pagando? No lo tenemos gratis, ¿eh? Los de Microsoft ni nada por el estilo. De hecho, lo tenemos hasta limitado para que los clientes y demás lo utilicen. Entonces, nuestro está ahí capado y tal. A ver, nos enseñabais esto de Fabry, que veíamos lo de Copilot. No sé si habéis visto ahí un poco, pero había cosas muy chulas. prácticamente le preguntabas a todos tus datos, le hacías preguntas y te daba ya respuesta. Y luego te sumarizan la respuesta, te da una explicación para que la pegues y está completamente integrado con cualquiera de nuestros servicios. Y te hace los gráficos, los dashboards y todo. Vamos, es que esto viene un poco para quedarse. El tema de los Copilot y demás. Lo que pasa es que por detrás están los modelos estos. No los de la pasarela de Milán, sino los de Machine Learning y tal, y los LLMs y tal. Entonces, estamos viendo que... Pero es verdad que no va, no es que no le supieses dar. Qué cachondo. Le digo un Copilot. Venga, yo te hago de Copilot. Dale una más. Yo te hago de Copilot. Bueno, igual a los de producción del vídeo igual os estoy ahí haciendo la cagada sentándome. La verdad que se está bien. Hay dos... O sea, hemos evolucionado de los modelos tradicionales, de la inteligencia artificial tradicional que eran los modelos de un único propósito. O sea, cogía unos datos de entrenamiento, unos datos de validación y preparaba mi modelo para que hiciese algo, para que clasificase algo en concreto, para que hiciese una regresión particular en base a unos datos de validación concretos. Y ahora estamos con esto de aquí, con el tema de los modelos fundacionales, que son modelos generalistas, o sea, ya no cumplen un único propósito. Tú te metes en ChatGPT y, bueno, haces cosas tan útiles como preguntarle dónde están los bunkers para protegerse ante una guerra así y tal, si se expandiese lo de Ucrania a España, cosas súper útiles como esa que yo se las pregunto a menudo. Y, claro, eso es de propósito general, ¿no? Puede servirte para eso o puede servirte para algo útil, que lo cual yo no sé hacer. Pero tiene varios, luego veremos, tiene varias características dentro del mismo modelo. O sea, no está entrenado para algo en específico. Entonces, vemos ahí el laberinto del fauno este, no sé a qué obedece, porque el otro es como el laberinto por dentro. Esta gente de marketing es verídico. Yo tenía un chisme en la mochila. Lo que se enseñaba antes Isa obedece un poco a esta transformación que estamos viendo de el trabajador informado contra el trabajador que ya razona con los propios sistemas. Antes teníamos los datos y nosotros hacíamos un poco la interpretación, ahora le pedimos que interprete por nosotros y trabajamos, digamos, más mano a mano con la inteligencia artificial. Antes no era tan tangible en nuestro día y ahora va a estar completamente integrada. Nosotros, no sé si nos hemos hecho con el término, si alguien puede ahora llamar a algo Copilot que no sea Microsoft, pero nos hemos hecho con Copilot y a todo esto que le añadimos a nuestros diferentes servicios pues lo llamamos Copilot. Tanto también para GitHub, si conocéis la parte de GitHub Copilot, etcétera. Venga, ya le doy. Entonces, antes Isa nos enseñaba esto, el partnership entre OpenAI y Microsoft. ¿A qué viene el partnership? Los de OpenAI son unos tíos muy cracks con toda la parte de research y de sacar modelos y sacar los famosos modelos GPT que son hiperpotentes y, bueno, pues montan esta empresa en 2016, la montan el de los cohetes, a Malman y tal y, entonces, en 2019 nosotros hacemos un partnership con ellos y ha habido varias extensiones hasta hace poquito en 2023 que tuvimos otra. ¿Qué hace Microsoft para OpenAI? Le provee la infraestructura donde todo esto ocurre. Estos pedazos de bichos hay que entrenarlos en alguna parte y eso ocurre en la infraestructura de Azure. Entonces, ahí tenemos como un poco el trade-off. Nosotros aportamos esa infraestructura y lo disponibilizamos a través de un servicio para que los clientes lo puedan utilizar y nosotros aprovechamos su conocimiento y estos modelos que tiene en base que son muy potentes, que son el famoso GPT-3-5, que es el de ChatGPT, el GPT-4, Codex, para toda la parte de código. Sabéis que esto no solo está entrenado con texto, sino que también está entrenado con código y hay un modelo concreto que es Codex que nos sirve para eso. Luego lo vemos y el famoso Dalí. No hemos metido ninguna imagen de gatitos. Ya, nos han faltado los gatitos en góndola por el Amazonas. Yo tampoco eso tampoco lo uso para nada útil, la verdad, me gustaría. Antes le contaba a Isa que Chema que ya se ha escapado, pero en otro evento se trajo a Iker Jiménez y él le enseñaba que lo usaba para dibujar chamanes. A ver, claro, que he hecho así. Así no te ha quedado muy profundo, ¿no? Que no, pero que de verdad que había un hunde detrás, lo usaban para investigaciones y tal, no estaba bien. Bueno. Venga, dale. Lo de los modelos, venga. Este es el de Dalí el que te hace imágenes. Esto lo habéis visto todos. O sea, uno no ha probado chat GPT todavía, puede salirse de la sala, coger un ordenador y llevar a este siglo y entonces ya se pone el día. Pero bueno, ya sabéis un poco cómo funciona, ¿no? Cada uno de estos. A mí yo, por ejemplo, soy bastante freaky de toda la parte de código. Aquí, como veis, le podemos hacer queries relacionadas con código y que nos devuelva código o le podemos decir que nos haga una query de SQL si no tenemos ni puñetera idea de SQL, pero sí que sabemos preguntarle algo con nuestro propio lenguaje sobre una tabla de datos. Yo sé lo que quiero obtener. Aunque sea alguien de negocio, sé lo que quiero, se lo pregunto y el que me diga la query que hay por detrás que eso es lo que no me sé. Entonces, bueno, aquí vemos un poco los diferentes modelos que tenéis. Ya sabéis que esto funciona a toda base de PROMs y que PROMT Engineering es el trabajo del futuro y que hay gente cobrando más de dos millones de dólares al día con este puesto en Estados Unidos. Aquí en España todavía no... Estoy siendo un poco sarcástico, pero luego lo cierto es que toda la parte de PROMP Engineering alimenta muy bien las soluciones reales. Lo que os contaba, solo muy rápidamente, ¿por qué Azure OpenAI? ¿Por qué un servicio en Azure? Nosotros lo que queremos garantizar es que luego este servicio sea escalable, esté integrado dentro de los sistemas de seguridad que tenemos en Azure y en definitiva que lo puedas utilizar sin preocupación de qué va a ocurrir también con tus datos. Luego esto os lo contamos, pero no se utilizan para reentrenar ningún modelo de los modelos base fundacionales, etcétera. Entonces, lo que hacemos es disponibilizarlo como un recurso más en Azure, así que te puedes meter en Azure y utilizar Azure OpenAI. Y por detrás son los mismos modelos y la misma forma de actuar. Un endpoint, un aquí y atacar el modelo. Vale, esto es lo que os estaba contando. Entonces, ¿qué intentamos buscar con esto? Bueno, que lo despleguemos dentro de nuestra suscripción de Azure, que tengamos esa escalabilidad, que tengamos RBAC, como tenemos en cualquier otro recurso de Azure, cuál es el control de accesos, que esté construido. Nosotros detrás tenemos un equipo de Responsible AI que sigue una serie de principios, que siga esos principios a la hora de desarrollar este servicio. Entonces, bueno, en definitiva, que tengas todos los beneficios que tienes cuando estás trabajando con cualquier recurso de Azure y este pasa a ser uno más. Ahora se está hablando mucho de esto, sobre todo el LinkedIn, porque, claro, tú utilizas el modelo de GPT de manera generalista y sabe cosas de lo que se le ha entrenado hasta el momento, concretamente hasta 2021. Esto es algo que, si lo preguntas, te lo dice. Entonces, tiene mucha información, pero luego realmente cuando quieres hacer algo de verdad, algo real, algo útil para tu empresa, el generalista... No nos vale. No nos vale. Y además a veces miente. Efectivamente. Pero miente porque Internet está lleno de mentiras. Te llamas pejismo, ¿no? Claro, sí. No, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así, sí. Bueno, que se lleva la olla. Que alucina eso. Alucinaciones, eso. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que lo potente aquí es utilizar nuestros datos, ¿no? El famoso grounding, darle como contexto de nuestra información. Esto seguro que en alguna charla o luego la de Eduardo Matallana y tal, seguro que cuenta algo de esto. Darle contexto de nuestra información para que responda en base a lo que nosotros queremos, ¿no? Y ahí entraba también la parte del problem engineering, que eso va a ser muy importante. ¿Cómo le digo yo que me responda? Le digo, oye, respóndeme solo de esta información. No te vayas por las ramas, cosas de estas ahí. La parte del problem engineering, más sea el chiste, tiene mucho valor en todas estas conversaciones. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Yo aquí, azul, venía ahí, 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 ahí. Vale, lo que os contaba antes y este mensaje sí que es importante, lo queríamos meter porque es una pregunta que nos llega mucho. Los datos que utilizáis con Azure OpenAI son vuestros datos, está dentro de una suscripción de Azure y no se utilizan para reentrenar ninguno de los modelos fundacionales, ¿vale? Aunque hagas fine tuning, el famoso fine tuning este que yo le doy unos datos de, digamos, de entrenamiento para que aprenda on top of de lo que ya tiene, tampoco se utiliza para reentrenar el modelo fundacional. Por lo tanto, puedes utilizar datos propios o datos relativamente sensibles para ti y eso no se va a utilizar para ningún reentrenamiento de los modelos, ¿vale? Los modelos son los que son, utilizamos los que lanza OpenAI y ya está. Y a partir de ahí, pues, lo que se puede hacer es contextualizar al modelo, darle tu información para que responda en base a lo que tú quieras, etcétera. Y después, dentro del punto de vista de compliance y seguridad, cumple con el resto de certificaciones que tenemos en el resto de productos también. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Habíamos dicho que no íbamos a hablar de OpenAI. Ah, no era de Azure OpenAI la charla. Íbamos a hablar de modelos. ¿De acusar? No era de Azure OpenAI, seguro. Era de Azure OpenAI. Porque tenemos algunas cositas más, ¿no? en Azure, que no es OpenAI, mira. Para hacer inteligencia artificial. Para hacer inteligencia artificial, amigo. Ah, pues, yo no lo sabía. ¿Seguro? Seguro que no es todo Azure OpenAI. No. Mira dónde está. Míralo. Ahí, Azure OpenAI. Y mira todo lo que tenemos de servicios cognitivos, cosas preconstruidas, paquetes, aplicaciones SaaS completamente para que los utilices. Y yo creo que estaría muy bien que nos contaras un poquito Azure Machine Learning Services, ¿no? Es que, Isabel, no puedo. Yo de verdad. Yo creo que todo se puede hacer con Azure OpenAI. Que no. O sea, eres un cansino. De hecho, estamos sacando cada vez más cosas. Ahora, recientemente, por cierto, una crítica hacia el público. Antes, Isa contaba ahí lo de Fabric. Pones el vídeo y termines. A Satya cuando termina, le aplauden, corean y tal. Y aquí estáis ahí. No ha sido tan impresionante. No sé. Tiene algo que no tenemos nosotros. Ya. Hemos sacado varias herramientas adicionales para que, cuando estás trabajando con los modelos de GPT, pues, también tienes que tener un cierto control y cierta responsabilidad en lo que responde. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hemos lanzado un tema que se llama Content Safety que nos permite evaluar la respuesta y poner flags para que me salten. Y dan, oye, esta respuesta no cumple con mis términos y tiene un poco de odio o tiene un poco de violencia. La voy a cortar. Que no salga al exterior. No quiero que responda a esto. Para luego controlar todo esto, tenemos un dashboard de Responsible AI. O sea, estamos creando alrededor toda la capa de responsabilidad más allá de la que ya tiene el propio modelo que, como sabéis, le preguntas cosas un poco de algún contexto político, sexual, racial o cualquier cosa, pues, tiene ya, digamos, aplicadas unas medidas de seguridad. Pero si, pese a todo, tú estás trabajando con otro tipo de modelos o quieres hacer un control de la salida, de la respuesta, pues, con Content Safety, precisamente, viene a responder esto. ¿Qué tal va a la alarma de bomba? Quedan 19 minutos más. Perfecto. ¿Otra? Que no lo veis, pero es gigante. Hay un temporizador en rojo que parece que va a explotar. Pero ya no. No, no. Otra cosa más de Azure Open AI es que es... O sea, te voy a tirar la pelota. Podríamos estar todo el día, ¿No? Vamos a sacar los plugins, Isa. Los plugins del chat GPT pues también para Azure Open AI y para que se conecte a Internet con Bing Search y tal. O sea, vamos a tener de todo. Esto, de hecho, igual si le das a Sara el vídeo este, pero bueno, da igual. Introducing Azure Open AI. Este ya os lo cuento yo. Vamos a tener los plugins y cuando tú estés trabajando con el modelo pues directamente vamos a poder integrar esos plugins. Los que pagáis rigurosamente los 20 pavos seguro que sabéis de qué estoy hablando y esto también lo vamos a integrar dentro del servicio de Azure Open AI, ¿No? Sobre todo pues para que tenga esos temas como acceso. Ya. Sí, ya. No, ya no vas, O sea, si vuelves a decir Open AI, ves esta pelota, ¿No? El mundo es generativa y Open AI es que no hay más. No. ¿Quieres que hables algo que no sea esto? Quiero que hables otra cosa. ¿Hay algo más que no sea esto? Sí, mira. Ah, la movida esta de los, por el título, Lo de los open source. Ya, lo de los open source. Ya. ¿Habías prometido contarlo? La, bueno, es que esto, claro. Habéis visto el primero, esto es de Hagen Face que tiene ahí un report con un cierto score sobre los modelos, los diferentes modelos LLM open source que hay, que hay disponibles, ¿No? Que se pueden utilizar. Bueno, veníamos a hablar un poco de esto, así que no sea todo Open AI, tienes razón. El primero es el Falcon. ¿Te lo compró Aznar, Pablo? Bueno, hay un montón, ¿Vale? Y esto va a llegar también. O sea, no vamos a trabajar solo con Open AI, Para ciertas casuísticas vamos a poder también utilizar modelos open source que, bueno, algunos tienen otras, digamos, objetivos, Hay algunos que son más ligeros, que están entrenados con menos parámetros, que son más eficientes, que la performance de la llamada es más rápida o estoy buscando algo que no tenga igual toda la capacidad y potencia que me puede dar, por ejemplo, un Azure Open AI y un GPT y para eso pues están trabajando un montón de empresas alrededor y también comunidades en desarrollar modelos open source. Entonces, yo creo que es interesante también que esta opción sea fácil de trabajar con ella, ¿No? Totalmente. Entonces, ¿Aquí qué tenemos para trabajar con esto? Pues una herramienta que nos ayude a hacer nuestros propios modelos, ¿Y esa cuál es? Lo veíamos antes en el portfolio, Azure Machine Learning. Azure Machine... ¡Uh, perdón! Azure Summer y tal... No me voy a meter, ¿Eh? No. No, no me voy a meter. Bueno, Azure Summer, de todo lo que podía haber salido, pero es perfecto. No ha sido tan malo. Azure Summer. Azure Machine Learning, para los que no la conozcáis, es una herramienta que tenemos disponible en Azure. Como tal como servicio, no tiene coste, ¿Vale? Tiene coste luego la computación que hagamos o el almacenamiento que hagamos alrededor de ella, pero es la que nos ayuda a trabajar con nuestros propios modelos, a desplegarlos, a tener un control de los experimentos, un poco el ciclo de vida de todo el modelo, ¿No? Entonces, esta herramienta lo que nos va a permitir es, como veis, pues nos vamos a poder integrar a nuestros diferentes datasets, vamos a poder desplegar en diferentes tipos de servicios, como un clúster de Kubernetes, un endpoint que pueda estar en una máquina virtual, que pueda estar en una web app, lo que queramos, todo desde esta herramienta nos va a permitir centralizarlo y hacer todo eso. Pero, ¿Qué pasa? Cuando quieres hacerlo con un modelo open source, como los que veíamos antes, pues te tienes que meter e investigarlo, ver luego cómo lo despliegas, tal. Entonces, faltaba facilitar un poco esa parte, ¿No? ¿Qué hemos hecho con Azure Machine Learning? ¿Pasáis a ver la siguiente slide? Voy. O no pases, da igual. Que sí, hombre. No, yo sigo en esta. Hemos ido sacando una serie de herramientas alrededor de ellas de las cuales yo dejo ahí lo otro para que lo observéis, pero queremos hablaros de la primera, que es el soporte nativo de modelos open source dentro de un catálogo de Azure Machine Learning. Me va a permitir directamente, y si quieres pasar a la siguiente, que es un poco la que lo cuenta, me va a permitir directamente tener acceso a los modelos open source que, digamos, más potencia están teniendo en el mercado, poder trabajar con ellos desde aquí, es decir, hacer fine tuning desde aquí, desplegarlos directamente en un endpoint desde aquí, probarlos, testearlos, hacer todo esto desde este catálogo. Vamos a tener modelos open source, pero también vamos a tener el hash de having face, que ahí, como sabéis, pues tenemos expuestos un montón de modelos súper potentes. Nosotros tenemos un partnership también con having face, y ahí vamos a poder trabajar con todos ellos. Y, por supuesto, también tendremos un link a los de GPT de Azure OpenAI. Entonces, todo esto lo vamos a poder hacer directamente desde la herramienta. Y yo creo que lo tuyo será que lo veamos un poco, ¿no? Venga. Nos quedan 11 maravillosos minutos, así que voy a correr. Vale, esto que os estaba contando, básicamente, bueno, esto es el portal de Azure, que no lo haya visto, que se vaya de la sala. Y esto es el recurso de Azure Machine Learning, y básicamente tenemos un estudio para trabajar con esto, Un poco más sexy que eso que veíais allí, que es este. Yo aquí puedo trabajar con mis modelos, entrenarlos, desplegarlos, puedo hacer prácticamente de todo, ¿no? Pero hemos sacado esto, está en preview, que es ese catálogo, ¿no? Y aquí, si os fijáis, pues tengo acceso a modelos de los famosos, Como el Dolly de Databricks, eh... Uy, esto es por el Zoom. Bueno, aquí, si me dejas saberlo, veis que hay alguno más. Roberta GPT-2. Este GPT-2, eh... este te cuenta historias, ¿no? Tú le das un trozo en el prompt algo y te cuenta luego una historia alrededor de eso. O sea, es generativo, ¿no? Crea nuevo contenido. Es el que hemos desplegado, este lo he desplegado yo aquí en una máquina. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Es muy fácil. Yo le clico, lo veo aquí, puedo hacer fine tuning, lo puedo probar, digo, my name is John, y le doy a probar y sabe Dios lo que me responderá, ¿no? A nadie a un former wrestler, bueno, aquí hace lo que quiere, ¿no? Tengo aquí los detalles del modelo, cómo tiene que ser el input que le tengo que pasar, etcétera, pero lo bueno es que lo puedo desplegar desde aquí. Le digo, oye, pues desplégamelo. ¿Y dónde? Pues en una máquina virtual de esta, si puedo elegir qué tipo de máquina, la que quieras, dónde lo quiero desplegar, cuántas instancias quiero. Vamos, básicamente todo lo hago desde aquí, súper rápido, le pongo un nombre y lo despliego. ¿Qué pasa cuando se despliega? Luego, ¿qué podemos hacer con él? Claro, luego ya una vez que lo tengo desplegado tengo que atacar el modelo, ¿no? Una vez que yo tengo esto desplegado, me voy a ir aquí a los endpoints para que lo veamos porque este lo tengo desplegado y es este, de modo net. Vale, pues yo tengo aquí un despliegue hecho, el modelo está funcionando, está en la máquina, todo perfecto. Entonces, aquí, claro, nos faltaría consumirlo de alguna manera y para eso igual necesitamos a alguien que nos eche un cable, ¿no? ¿Que saquemos a alguien del público? Sí, yo creo que sí. Pero a alguien que no sepa programar. Alguien que no sepa. Porque ya tendremos programadores aquí entre la sala, ¿no? Me imagino que no se atreve nadie a levantarme la mano. Venga, voy a tirar la pelota. No, no, espera, espera. Voy a tirar la pelota. Y quien la coja, que se suba. Va. Súbete, Carlos. Bueno, un aplauso para Carlos que apenas estaba forzado. Bueno, Carlos, vamos a ser muy rápidos. No te conocemos de nada. Yo he llamado aquí a un fichero carlos.pi. Es un Python y te he dejado algunas pistas, ¿vale? Vale. Como el endpoint donde está desplegado este modelo GPT-2, la key. Para los que estéis viendo el vídeo, absteneros de utilizar mi key porque igual se me ha olvidado borrarla cuando lo estéis viendo y ojo. Y luego además te he dado la pista de cómo tiene que ser el input, el division que le tienes que dar al modelo, ¿no? He puesto my name is Carlos Mendible para que responda y lo que le salga, ¿no? ¿Te atreves a... Claro, vamos a intentarlo. ¿Puedo usar esta cosa de la izquierda que pone ahí copada y no sé qué? No sé yo. Vamos a intentarlo. A ver qué... Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacer un qué? Un post. Un post ahí, ahí. Sí. Vale, pues vamos a intentarlo. Voy a poner esto aquí. Yo usaría eso de ahí de la izquierda, ¿eh? ¿Esto funciona? Vale. Pues... Yo le preguntaría algo ahí a la izquierda, Carlos. A ver, para el público para que entienda esto. A Carlos le habíamos dicho que le íbamos a sacar pero no le habíamos dicho lo que iba a pasar. Entonces, no creo que vaya a funcionar. Pues vamos a ver si esto es así. He cogido hasta la key también, ¿eh? A ver, ha puesto... ¿Tiene... A ver, revisalo. OnRequest ha puesto la URL que me habías dicho, de endpoint. Ha puesto en el header que no sé si es la manera de hacer la petición con el bidder. El key que tienes ahí. Que lo dudo. Está el data y hace un post con esa información. Pero no sé si eso tirará. Pero no has programado nada. Yo no. Cabrón. Yo no sé programar. Entonces, ¿qué? Esto lo ha hecho... Y menos en Python. Lo ha hecho Copilot. Claro. Habéis visto, ¿no? Que he interactuado. Ah, yo creo que no va a funcionar porque tiene que estar autofirmado y cosas de esas. Pero bueno, dale... ¿Le digo? ¿Le digo que lo corrija? ¿Te la quieres jugar o firma? No... Vamos a ver. No, no, dale a play. Dale a play. A ver, a ver. Vamos a intentar. Que es que quiero hacerlo bien. Claro. O sea, Carlos... ¿Qué es lo que he dicho? ¿Lo de todo? ¿Qué? Autofirmado. No, yo te voy a decir ya más. Yo probaría así, ¿eh? Vale. Vale, he hecho un type aquí. ¿Ha hecho algo? Ojo, que no ha hecho absolutamente nada, ¿eh? Ha pasado de mí, ¿eh? Nada, ya tienes que probar con esto ya, Carlos. También tienes tiempo. Tienes que ir con esto. Ya no hay más. Lo que salga ya... No hay más, no hay más. Venga, venga, vamos a ver. Lo voy a intentar, ¿eh? ¿Esto cómo se come? ¿Así mismo? Es que Python... Mal, ¿eh? Tienes arriba a la derecha un cacharrito. ¿Cómo se ejecuta esto, tío? ¿Qué así no lo vas a ejecutar? Es que el chaval es de Java. ¿De Java? ¿Qué dices? A ver. ¡Ojo! 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 Yo no me lo esperaba. ¡Muy bien! En el otro lado, en la demo estaba el código de verdad. Vale, my name is Carlos Mendible, and I am sorry. Bien, me gusta, empieza bien. Thank you for your one and wonderful experience. Vale. Bueno, bien. No sé de qué habla, pero perfecto. El modelo está ahí. Hay un modelo GPT-2. Le hemos dado ese prompt. My name is Carlos Mendible. Nos ha respondido lo siguiente. Y Carlos, que no tiene ni idea de programar en Python, con Copilot, pues ha hecho un post. Tampoco es muy complejo. Y ha conseguido que responda. Maravilloso. Ah, fantástico. ¿Harío Addocto? Pues nada, oye, Carlos. Yo creo que dado que lo has hecho bien, nada merece más... Para no saber de Python, ¿no? Para no saber de Python. Ya está nada mal. Bueno, hemos desplegado el modelo. Carlos nos ha hecho un código aquí que ha funcionado. No lo habíamos ensayado y tal, es así que yo lo tenía aquí preparado. Porque no daba un duro. Carlos utilizaba ahí los atajos, pero con Copilot también se puede hablar. Y se le puede decir aquí, hello. Que es muy majo con las máquinas. Entonces, dice, ¿cómo te puedo asistir today? I don't need help. I have Carlos. Vale, entonces, mira, me va a decir que vale, pues que, perfecto. Aquí le podríais preguntar lo que quisierais también, ¿vale? A nivel de programación y nos daría todo. O incluso le puedo decir... Carlos ha hecho esto un poco guarreras, pero claro, yo le puedo decir document my code... Bueno, no sé si me lo... Vale, fíjate que me documenta un poco lo que está pasando ahí. O add comments, do my code... Y entonces ya me da el código con comentarios, porque claro, Carlos lo ha hecho ahí sin explicar lo que hace cada cosa. Entonces, aquí, pues mira, tengo aquí algunos comentarios que me los añade él. Entonces, yo puedo aquí interactuar directamente con Copilot y que me asista en todo lo que necesita a nivel de programación. Entonces, ¿qué hemos visto, Isa? Pues que es muy fácil meternos aquí en el estudio de Azure Machine Learning, desplegar un modelo que ya está preconstruido, desplegarlo en una máquina y con un amigo Carlos que te ataque el endpoint, pues ya lo tenemos ahí puesto. Entonces, yo creo que Carlos va a merecer nuestro aprecio. Os quiero compartir también esto. Si queréis aprender más cosillas alrededor de la IA, que se está poniendo así como de moda últimamente, nosotros tenemos una, no sé si lo veis, pero bueno, EI Learning Journey, ak.ms barra EI Learning Journey, y si no, luego os lo compartimos, donde ahí tenéis, digamos, como una guía de cuatro semanas para ponerte muy mucho las pilas con esto y la verdad que está muy bien. Es un poco, pues eso, como dice ahí, ¿no? Fronsiro tu giro, que nos gusta decir mucho Microsoft. Entonces, yo creo que, por un lado, Carlos, por lo que ha hecho, se merece que la acompañéis a su charlita, que la tiene ahora en el Track 3, y ahí ya sí que nos va a meter cañita de la buena, ¿eh? Modernizing your applications.net con contenido y serviles. Pero, los que os quedéis aquí, tenéis también a Natalia, ojo, que poca broma también. Entonces, o si no, tenéis a Matallanas también en otro track. Es que hay gente muy buena ahora, Carlos, tío. La verdad que estamos aquí patrocinando tu charla, pero... Que nada, do legendary shit. Con todo esto. Y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, por haberte animado a programar. Muchas gracias, Isa. Ha sido un placer. Y muchas gracias, Plain, por organizar la Onet, como siempre. Aplausos. 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 Aplausos.